El Cris El Cris Bl bog Yes Sure Lo What What Question Yes I C A En Youtube a hacer videos O sea, verás, antes veía Como estaba recién aprendiendo a tocar El piano, veía videos en Youtube Sobre, o sea, tutoriales Y esas cosas para poder aprender, y bueno, comencé A subir videos, o sea, tengo el canal hace dos años Y comencé a subir, o sea, videos De covers de piano y de guitarra Porque, o sea, me gustaba y era ché Claro, y ¿cuándo fue el momento en el que ya Te decidiste a hacer vlog? O sea, verás, luego Comencé a subir covers y todas esas cosas Fui descubriendo un poco más de Youtube Y fui conociendo, o sea El diferente tipo de contenido que tenía Sobre vloggers, tutoriales Y todas esas cosas, ¿no? El primer vlogger Que conocí fue El de Quechucha, ese man Era un gase, y bueno De los temas que él hablaba, yo tenía diferentes ideas Yo decía, bueno, ¿qué será si yo digo Las ideas que yo tengo, no? Y les pongo en un video como lo hace Y bueno, ahí fue cuando grabé mi primer video O sea, lo que me motivó fue Fue lo que tenía diferentes Diferentes ideas Y quería ver qué tal Qué tal parecía la gente Y todo eso Claro, así como tú dices Comenzaste a ver videos Comenzaste a verle a Julio Que tiene un nivel muy alto Aquí en Youtube, ¿no? Ya sabemos del talento que tiene él Pero bueno ¿Cómo así nace el nombre de tu canal? ¿Cómo así decides ponerle el Chris? El Chris O sea Se podría decir que No, no tenía No quería ponerle un nombre así exagerado O un nombre Un nombre Que sea detallado todo eso Solo lo puse como el Chris Porque o sea, me parecía simple Y bueno, se me ocurrió la A la primera idea Claro, así algo sencillo Y algo que identifique También tu nombre, ¿no? Ajá Claro, y cuéntanos A nosotros los Youtubers Tal vez tienes contacto con algún Youtuber Conoces de la existencia De más Youtubers aquí en Ecuador No, como O sea, como te digo, verás Comencé a subir videoblogs hace un mes Y desde ahí fui conociendo más Más vloggers, ¿no? Más vloggers ecuatorianos y así del mundo Y ya pues Como me gustaba todo eso Tuve contacto con algunos vloggers Pero no de este país Sino con uno de Colombia Porque ya pues Éramos amigos por Facebook Y comenzamos a contarnos Que teníamos canales de Youtube y todo eso Y con él comenzamos Comenzamos a tener contacto Y hacer contacto con amigos de otros países Y de todo eso O sea, la mayoría de mis suscriptores No son ecuatorianos Son de otros países Claro, como tú comentas Que te llevabas con Youtubers De otros países En este caso de Colombia Entonces me imagino que ellos También te brindaron apoyo, ¿no? Simón, o sea, me brindaron full apoyo Hay un amigo que se llama David Morales Él es un Youtuber colombiano Que igual recién está empezando Y con él, o sea Nos estamos dando apoyo y todo eso Pero bueno O sea, los bloggers de Ecuador Y todo eso Me gustaron bastante, ¿verdad? Me gustaron bastante Y ya pues Quería ver si Cómo era esa nota de De Youtube Ecuador Simón, de Youtube Ecuador De la comunidad y todo eso Claro, también tú me comentaste Que le seguías a Seco CTM Simón, por él es que te conocí a ti, loco Comencé a conocer así Algunos bloggers ecuatorianos Y ya pues se asomó Seco CTM Y sus videos eran chéveres Claro, sí Tiene mucho talento Seco Y sobre todo los videos de él son divertidos Pero cuéntanos ¿A qué tiempo más o menos ya Le sigues a Seco? A Seco? Verás, desde que subí mi primer video Se podría decir después de una semana ¿Por qué estoy conociendo a algunos Youtubers? O sea, conozco a la mayoría de los que son De los que son conocidos A Leta Vlogs A Percha Burgos A Secon CTM A esos manes A Tal Loco A esos manes que son unos Youtubers conocidos Sí, como tú dices No, son un poquito más conocidos También ya están Un poquito más de tiempo en Youtube Por eso también Han trabajado duro para llegar al lugar donde están Pero bueno Ellos seguramente están escuchando la radio Así que Si gustas, enviarles un mensaje Y tal vez Me diles que Si en algún momento necesitas ayuda Que te apoyen Bueno, les pido Que si quieren Revisen los videos que tengo Y me apoyen Porque Quisiera ver cómo es esto de Youtube Ecuador Y todo eso Porque me gusta subir videos Y todo eso Y ya quisiera Dedicarme O sea, como Como un pasatiempo Sí, te gusta mucho hacer videos Entonces quieres que sea Se convierta en un hobby, ¿no? Sí, eso Más que nada para divertirte Y como Sabemos todos los Youtubers Esto nos gusta Lo que es de grabar Editar Crear contenido Y nos sentimos muy bien Sobre todo Ajá, claro O sea El objetivo de mi canal es Se puede decir Entretener a la gente Cuando me grabé yo Me sentí bien O sea, me divertí grabando Y todo eso Y yo dije Que chévere Será que a los demás les gustan Y bueno Espero que les guste Eso fue mi propósito Tratar de divertirme a mí Y a los demás Claro, sí Como todos Tenemos siempre el propósito Sobre todo De crecer Y también de divertir a la gente Para que también Nuestros seguidores Estén siempre ahí Apoyándonos Cada vez que subimos Un video Sobre todo Nunca nos abandonen Ajá, claro Pero bueno Cuéntanos Cuánto tiempo Planeas tú seguir en Youtube ¿Cuáles son tus expectativas En Youtube? Tal vez tienes nuevos proyectos Nuevos videos Para hacer O sea Verás En mi canal Tengo La mayoría La mayoría de mis videos Son covers de piano Por eso subí Hace dos años Y hace un mes Tengo unos Cuatro o cinco vlogs Cinco vlogs Pero no pienso Subir solo eso O sea También pienso subir Tipo sketches Tipo esas cosas Y diferente contenido Variado A mi canal Claro, sí Yo estaba justamente Viendo tu canal Y vi un video Donde recomendabas O dabas Como consejos A las personas Que iban a Dar el examen De ingreso Para la universidad Entonces Parecía muy bueno Ajá, sí, ¿no? Y bueno Quisiera ver Si continúan Esto del Youtube Bueno Hasta que Hasta que la gente Diga basta O hasta Hasta cansarme Yo no Pero bueno Hasta En este momento Me gusta Me gusta mucho Subir videos Y bueno Entretenerme a mí Y a los demás Claro, sí Ese es el objetivo Y sobre todo Bueno También invito A todos los Youtubers Que nos están escuchando A que A que visiten tu canal Como tú también Ya mencionaste Que te brinden el apoyo Y bueno Tú también eres de KIT Igual que yo Entonces Estaremos siempre ahí También apoyándonos Como Como les digo a todos Que visiten tu canal Tablox también Que es un buen amigo Te invito a que visite Y te brinden el apoyo Ya, Simón O sea Eso sería bueno, ¿no? Quisiera conocerlos, ¿no? Porque, o sea Soy admirador de ellos Y bueno Quisiera Formar parte De eso De lo que es El Youtube cuaderno Y todo eso De formar parte De la comunidad Para así poder Ayudarnos entre todos Y bueno Para poder Poder entretener A la gente Y bueno Hacer lo que más Nos gusta a nosotros Sí, exactamente Es el objetivo Y bueno También esperamos Como ya he dicho En algunas entrevistas Anteriores Estar en la reunión Que se va a realizar En el próximo mes Así que Esperamos también Que tú estés ahí Simón Sí he visto videos Sobre esos De algunos Youtubers Y o sea Es de más Verdad Es cheverazo No sé Si puede ir allá No sé Pero eso Eso sería Un objetivo Que me planteo Sí, claro Como todos, ¿no? Queremos estar ahí Más que nada Para conocer A los Youtubers Que hemos visto Hemos seguido Y sobre todo Para hacer Una mejor amistad Ajá, Simón Eso, mi brother Entonces Como ya estamos Con un poquito de tiempo Así que Te agradezco a ti también Por estar aquí En una nueva entrevista Y como dije Invito a todos los Youtubers A que te sigan Y te brinden el apoyo Ya listo Hola Youtubers ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya les invito A mi canal A que vean mis videos No hay por qué Les entreteneré Subiré Diferente contenido Variado Bueno Seré Seré constante En subir videos Sé que les gustará Bueno Visiten mi canal Sí Sobre todo La constancia Es muy Muy buena Que tengas presente Para que así La gente vea Que estás trabajando duro Y te apoyen Pero bueno Mi brother Eso ha sido todo Por esta entrevista Te agradezco Y estaremos hablando En el futuro También Veo que tu canal Está avanzando rápido Entonces También Te estaré apoyando ahí Con cualquier cosa Y espero que Siga subiendo De suscriptores Y sobre todo La gente Que te siga apoyando Ya Simón Loco O sea Gracias por todo El apoyo Que me estás dando Yo también Si puedo En algo Te ayudaré O no sé O cualquier cosa Sí brother Como te dije Gracias Y claro Cualquier cosa También te estaré escribiendo Estaremos en contacto Así que Gracias mi brother Y estaremos hablando En una próxima entrevista Y sobre todo Los youtubers Que escuchen esta entrevista Y comenten Acerca del apoyo Que tenemos que brindarnos Entre todos Así que brother Gracias Y adiós Decimos loco Gracias Chau Así es Mis panas Como siempre Gracias a todos Ustedes Por estar aquí Escuchando Un domingo más Radio y Youtube Como siempre Te dejo en la parte de acá La entrevista anterior Y en la parte de acá abajo Te dejo Sabías que donde tú Te enteras de todo Lo que tú No sabes Mis panas Gracias a ti Tú que estás ahí En el celular En la computadora Ahí viendo siempre Los videos de anime Alex.tv Gracias de nuevo Mis panas Y bueno Dejen su comentario Suscríbase Y si quieres ser entrevistado Comunícate conmigo Escríbeme Escríbeme a mi Facebook Y bueno Estamos en contacto Y cuadramos Y grabamos Mis panas Para Radio Youtube Bueno Eso es todo Eso es todo Eso es todo Y eso es todo Mis panas Cambio afuera Desde Ecuador Para el mundo Entero Y recuerden Que esto es anime Alex.tv Nos vemos Mis panas A A la Madrid